En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a leer las Sagradas Escrituras. La Carta de Escritura a los Gálatas, Gálatas capítulo 2, versículo, es el versículo 20. La Palabra de Dios dice así. Amados hermanos y también hermanas, esta tarde le agradecemos al Señor porque nos regala la bendición de poder estar otro momento más delante de su presencia. Y qué bueno por cada hermano y hermana que hizo el esfuerzo de venir para estar en la presencia del Señor y oír de Él sus palabras que tanto bien hacen a nuestras vidas. Esas palabras de Dios que fortalecen nuestra vida, que nos alientan, que nos animan, para que cada uno pueda día a día continuar su camino mientras llegamos a nuestro verdadero lugar. Estamos dando lectura a este versículo de la Palabra de Dios. El gran apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, él dice, Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Estamos en estas reuniones de acción de gracias al Señor, oiga hermano y hermana, porque los hermanos le agradecen a Dios por la vida en Cristo. No sabemos con exactitud cuantos años llevan ellos sirviéndole a su Señor. No sabemos cuantos tiempo llevan ellos brindándole un servicio al Señor. No sabemos cuantos años llevan ellos de conocer al Señor. Y estamos tan seguros que en esta grata reunión, hay hermanos y hermanas que llevan mucho tiempo de haber conocido a Cristo y que la vida de Jesús está en ellos. Habemos otros que llevamos poco tiempo, ¿verdad hermano? Pero lo que nos interesa ver en este mensaje es lo que dijo el apóstol, guiado por el Espíritu Santo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cómo sería la vida de Cristo sobre la paz de la tierra, hermano? ¿Cómo sería la vida de Cristo sobre la paz de la tierra? Fue una vida ejemplar. Fue una vida llena de humildad. Fue una vida llena de obediencia al Padre. Y el apóstol dice, ya no vivo yo, ¿verdad? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque Jesús, hermano, porque Cristo, oiga hermana, es para nosotros nuestro ejemplo fiel. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué quería dar a entender el apóstol? Que la carne, hermano, que la carne ya no resaltaba en él. Porque ya vio usted que la carne muchas veces quiere resaltar en nuestras vidas, hermano. Ya vio, hermano, que la carne muchas veces quiere resaltar en nosotros, pero ya no vivimos nosotros, ¿verdad, hermano? Vive Cristo en nosotros. Ay, hermano, decía el hermano, la otra. Mi debilidad, dice, hermano, mi debilidad son los pleitos, decía. Esa es mi debilidad, hermano, decía el hermano. No puedo escuchar yo que, no puedo ver yo que alguien se esté peleando, hermano, porque siento que me hierve la sangre, decía el hermano. Oiga, hermano, no es así usted, hermano. No es así usted, hermano. Siento yo que me hierve la sangre, decía el hermano. Ya no vivo yo, hermano, mas vive Cristo en mí. Vamos a ver con la palabra del Señor, cómo fue la vida del Señor. Y si es así nuestra vida, hermano. Oigamos cómo dice la palabra del Señor. Vamos a leer, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Vamos a mirar la primera carta a los corintios. Oigamos esta palabra de Dios. Primera carta del apóstol Pablo a los corintios, en el capítulo 2. Primera carta del apóstol Pablo a los corintios, capítulo 2, versículo 16. La palabra de Dios dice así. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? Oiga lo siguiente. ¿Quién le instruirá, mas nosotros, mas nosotros, tenemos la mente de Cristo. Oigamos esta palabra, hermanos. Dice que desde el día en que Cristo llegó a morar en nuestras vidas, hermano. Ya nuestra mente fue cambiada, ya nuestra mente fue transformada y ya no pensamos como antes pensábamos. Porque ahora, hermano y hermana, tenemos la mente de Cristo. Y pensamos como Cristo piensa. Oiga, hermano, que maravilla, que bendición. ¿Cuáles eran sus pensamientos antes de aceptar a Cristo en su corazón, hermano? ¿Cuáles eran sus pensamientos antes de conocer a Cristo? Oiga, hermana. Eran pensamientos de mal, eran pensamientos contrarios a la voluntad del Señor. Eran pensamientos, la mente, hermano, dice que nosotros éramos enemigos de Dios en nuestras mentes. Una mente carnal, una mente diabólica. Oiga, hermano, que si nos levantábamos pensando en el mal, que si nos íbamos a dormir pensando en el mal. Oiga, hermano, pero cuando Cristo llegó a nuestra vida, la Biblia dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y como fue la vida de Cristo, hermano, dice que Él tuvo una mente dedicada pensando en la ley de Dios. Una mente, hermano y hermana, que de día y de noche meditaba en la ley de Dios. Oiga, hermano y hermana, que de Dios, ¿se acuerda, verdad, el salmo 1-1 en adelante? Él no se sentó en silla de escarnecedores, ni anduvo en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Esa es la mente de Cristo, hermano. Oiga, hermano, y la Biblia dice que nosotros, nosotros tenemos la mente de Cristo. Oiga, hermano, por eso los hermanos, oiga, pensando, los hermanos pensando en lo bueno, pensando en lo agradable delante de Dios. Entonces, pensando en darle gracias al Señor, hermano, cuántos pensamientos habrán por este lado, cuántos pensamientos habrán por este lado. Lástima que las hermanas se quedaron un poquito lejos hasta allá, ¿verdad? Muchas sillas están aquí, mire, hermano, vacías. Parece que hablándole a las sillas estuviera, nos vamos a voltear un poquito para allá. ¿Cuál será, cuál será su mente, hermana? ¿En qué estará pensando usted? ¿Cuántos pensamientos habrán quedado troncados en el olvido, hermano? Ah, es que yo pensé en una mi reunión, pero ya no lo hice. ¿No le habrá pasado eso, hermano? Yo pensé hacer una mi reunión, hombre, ¿verdad? Hay reuniones, hermano, que nos admiramos nosotros, hermano. Como los hermanos le dedican al Señor algo, pero muy especial, hermano. ¿Y quién no quisiera hacer un día de reunión especial para darle gracias a Dios por la vida de Cristo en nosotros, hermano? Pero, oiga, la Biblia dice que tenemos que hacer las cosas conforme a nuestras fuerzas. ¿Puede usted hacer una reunión especial como esta? Hágalo, hermano, hermana, hágalo, porque recordemos que todo se va a quedar en la vida, ¿verdad? Su cuenta bancaria y el amigo que le ayuda a crecer se va a quedar en la vida, ¿verdad? Papá le decían al hermano, papá, disfruta tu dinero, papá, le decían disfruta tu dinero, ¿verdad? No, decían, no, no, no lo voy a desafiar. Papá, cómprate tu buen carro, papá, no has disfrutado tu buen carro, papá, tenés, tenés dinero, sabemos que tenés dinero, disfrutando tu buen carro. No, no, te vas a morir, papá, le decían al hermano, te vas a morir y nosotros le vamos a buscar un submarino a mamá y vas a ver que él sí lo va a disfrutar. Ahí compró su carro el hermano, lo tuvo que comprar, ¿verdad? Hermano, tenemos la mente de Cristo, hermano. Hermana, tenemos la mente de Cristo, oiga, hermana. ¿Puede usted hacer una subreunión como esta en acción de gracias al Señor? Hágalo, hermano, hágalo, una subredicación, ¿verdad? Acá en tierras del pueblo yo siempre digo que para hacer una actividad, hermano, hay que pensarlo bien, porque el pueblo del Señor es grande aquí, hermano, ¿verdad? Es grande y hay que pensarlo bien, ¿verdad, hermano? Pero se hace, miren los hermanos, haciendo un día de reunión especial, dándole gracias a Dios por la vida en Cristo, porque ellos tienen la mente del Señor, mire, hermano. Ellos están enviando al cielo, sabiendo que allá ellos van a obtener la recompensa de este sacrificio que le están dando al Señor. ¿Qué más? Oiga lo que dice la Palabra del Señor. Miremos lo que dice la Primera Carta del Apóstol Juan. Oigamos cómo dicen las Sagradas Escrituras. Primera Carta del Apóstol Juan en el capítulo, es el capítulo 2, el versículo que vamos a leer, es el versículo 6. Primera Carta del Apóstol Juan, capítulo 2, versículo 6. Ya oímos que tenemos la mente de Cristo, ¿verdad, hermano? Hermana, ya escuchamos por la Palabra del Señor que tenemos la mente de Cristo. Oiga qué dice la Palabra de Dios. Primera Carta del Apóstol Juan, capítulo 2, versículo 6. Entonces, el que dice que permanece en Él, en Cristo, ¿verdad? Debe andar como Él anduvo. Oiga, hermano. ¿Y cómo fueron los pasos del Señor? ¿Cómo anduvo el Señor, hermano? Hermana, ¿cómo anduvo Cristo cuando estuvo sobre la paz de la tierra? Ahora, sólo le voy a citar Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste, oiga, actuó haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios, Dios estaba con Él. Eso es lo que Cristo anduvo haciendo, hermano, haciendo bienes, no males, ¿verdad, hermano? Bienes. Él anduvo haciendo bienes. Dice que Él cuando, mientras anduvo sobre la tierra, la Palabra de Dios dice que anduvo sanando enfermos, dándole vista a ciegos, haciendo andar a los pocos, a los paralíticos, sanando toda clase de enfermedad en la vida de la gente. Un día el Señor dijo, denle ustedes de comer a la gente. El apóstol le dice, Señor, 500 denarios de pan no bastarán para darle comida a toda esta gente. Le dijo el Señor, yo tengo compasión de la gente. Eso es un bien, hermano. Pero aquí hay un muchacho que trae unos panes y unos peces. Dice que el Señor oró, lo bendijo, le dio a los discípulos, y los discípulos empezaron a repartir a la multitud. Comieron todos, hermano. Se saciaron y sofró, porque el Señor anduvo a ciento dientes. ¿Cómo está dando esta vida, hermano? Por eso, hermano, no es nada más de decir, oh, yo tengo muchos años de ser creyente, ¿verdad? Uy, tengo años de ser cristiano. ¿Cómo está andando, hermano? Hermana, ¿cómo está andando usted? Dice que, digo el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, que debemos de andar como sabios, ¿verdad, hermano? No como messios. ¿Cómo estar andando usted, hermano? Ah, yo tengo años de ser creyente. Digo un hermano. Hermano, hace poquito, hermano, allá en las conferencias de Santa Sofía, hermano. En las conferencias de Santa Sofía se presentó un hermano. Y digo, hermanos, quiero bautizarme, hermano. Ya quiero servirle de todo corazón al Señor, hermano. Decía él. Muy bien, ¿verdad? Ahí estaban los siervos del Señor y nos llamaron a acompañarlos, hermano. Vénganse, acérquense. Y estábamos nosotros oyendo, ¿verdad, hermano? ¿Cuál es su deseo, hermano? Bautizarme, hermano, porque quiero servirle al Señor. Decía el hermano. Quiero servirle al Señor. ¿Quiere contarnos cuántos años tiene que se convirtió? No quiero decirlo, hermano. Muchos años tenía, ya estaba grande, hermano. Empecé a hacer mis cuentas, ¿verdad, hermano? De dieciocho años se convirtió al Señor, hermano. Tenía más de sesenta años. Y no se había bautizado, fíjense, hermano. ¿Cómo lo ve, hermano? ¿Será que es andar como Cristo anduvo? La palabra de Dios dice, dice que el Señor se acercó a Juan en el cordón para ser bautizado por él. Juan le dice, yo necesito ser bautizado por ti. Tú vienes a mí. Deja, le dijo el Señor. Porque así conviene que cumplamos toda justicia. Ya se dio cuenta, hermano, hermanas que están por este lado, que no es nada más de decir, yo soy una vieja creyente, hermano, ¿verdad? Pero, ¿cómo está andando usted delante del Señor? Ya lleva un año, dos años, tres años, cinco años, veinte años. Y no se quiere bautizar, ¿verdad? ¿Será que así anduvo Jesús, hermano? No. Él anduvo practicando la justicia delante de Dios. Y aunque se haga de la dormida, ¿verdad? Pero está oyendo la palabra, ¿verdad, hermano? Oiga lo que dice la palabra de Dios. Otro versículo. Ya no vivo yo, dijo el apóstol. Más vive Cristo en San Juan, capítulo siete. Oiga cómo anduvo el Señor. San Juan, capítulo siete. Vamos a leer. Versículos. Ya vimos que tenemos la mente de Cristo, hermano. Ya vimos que tenemos que andar como Él anduvo. Y oiga esta otra parte en las Sagradas Escrituras. San Juan, capítulo siete, versículos cuarenta y cinco y cuarenta y seis. Oiga esta palabra. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Y estos les dijeron, ¿por qué no habéis, por qué no le habéis traído? Versículo cuarenta y seis. Los alguaciles respondieron, jamás, hombre alto, ha hablado como este hombre. Oigamos esta palabra. Dice que un día, hermano, los principales mandaron a aprender al Señor Jesucristo. Y cuando los alguaciles llegaron donde estaba el Señor impartiendo la palabra de Dios, esa palabra de poder, esa palabra eficaz, hermano, esa palabra que puede convertir el alma del hombre y de la mujer. Dice que los alguaciles llegaron y en vez de prender al Señor, dice que se quedaron oyendo sus palabras, oiga, hermano. Y ellos se regresaron. Cuando llegaron los alguaciles, los principales del pueblo, les preguntaron diciendo, ¿por qué no le habéis prendido? ¿Por qué no lo habéis traído? La respuesta de ellos fue, jamás, nunca hemos escuchado un hombre hablar como habla ese hombre. Porque las palabras de ese hombre son palabras de gracia, son palabras llenas de bondad, son palabras llenas de amor. Nunca hemos hallado nosotros, nunca hemos oído hablar a un hombre así. Oiga, hermano, hermano, ¿cómo serán nuestras palabras de nosotros, hermano? Hermana, ¿cómo serán las palabras suyas cuando está usted en la casa, en su cocina, hermana? ¿Cómo serán sus palabras suyas, hermano, en el trabajo, en el negocio, verdad? Con las personas a quien usted tiene a su cargo, diga ese hermano, ¿cómo los tratará usted? Pero si los trata todavía de la manera anterior, de la vida pasada, hermano. Esas palabras que no hayan gracia en la vida de otra persona, hermano. ¿Cómo serán nuestras palabras, hermano? Hace poco estaba oyendo del hermano trailero, ¿verdad? Un trailero. Está en comunión el hermano, diga ese hermano. Dice que iba a la par el guarura, ¿verdad? ¿Cómo decimos nosotros, hermano? El guardaespaldas, ¿verdad? Porque siempre por parte de la empresa, dice él, me mandan a un hombre con su arma, hermano, para guardar la mercadería. Y dice que por el Espíritu Santo, hermano, dice que él sintió en su corazón hablarle la palabra de Dios. Hermano, no me animaba, decía él, no me animaba, hermano. ¿Cómo hago yo para hablarle? Dice que decía él, no nos habrá pasado alguna vez eso, hermano. Queremos hablarle a alguien, pero no hallamos palabras, hermano. Y todavía al que le queremos hablar nos dice, ¿y usted es cristiano? ¿Verdad? ¿Y usted es cristiano? Sí, por la gracia de Dios, decimos nosotros, pero no nos animamos a hablar, hermano. La Biblia dice que estos alguaciles no aprendieron al Señor porque nunca habían oído hablar a un hombre como hablaba Jesús. Dice que cuando aprendieron al Señor, oiga, hermano, dice que Pedro le seguía de lejos y él se fue a calentar en la fogata que los hombres habían hecho. Y dice que alguien le dice, tú eres uno de ellos, no. Y aunque Pedro lo negaba, hermano, lo negó una vez, lo negó otra vez. Y a la tercera vez dice que alguien se le acerca y le dice, tú eres uno de ellos porque tu forma de hablar te descubre. Oiga, hermano, tu forma de hablar te descubre. Te descubre, hablas como Jesús, tienes un acento como Jesús, tienes unas palabras como habla Jesús. Oiga, hermano, tu manera de hablar te descubre. Le dijeron a Pedro, oiga, hermano y hermana. Gracias al Señor por la vida de nosotros, hermano, porque debemos de andar como Él anduvo. Y me acuerdo, hermano, oiga esto. Me acuerdo de un compañero predicador que estábamos en la imprenta el otro día, hermano. Y dice que Él venía, venía para la imprenta y cuando se montó en el bus, allá de su lugar donde salió, dice que se montó en el bus, hermano, y el chofer dice que paró y el hermano se subió. Y el chofer del bus le dice a su ayudante, mira, le dijo, al predicador que se subió ahorita, no le vayas a cobrar su pasaje. Y el hermano se quedó huyendo y se fue a su sillón, hermano. Se sentó y pasó cobrando el ayudante y al hermano no le cobró el pasaje, dice, hermano. Cuando vinieron a Coatepeque, cuando llegaron al lugar, el hermano dice que le dijo al chofer, muchas gracias, gracias por, porque no me cobró mi pasaje, le dice el hermano, muchas gracias. Que Dios lo bendiga, le dice el hermano. Quiero hacerle una pregunta. ¿Usted me conoce? ¿Conoce que soy predicador? Le dice el hermano. No, le dijo el chofer. Entonces, ¿por qué cuando subí, le dice a su ayudante, no le cobrés al predicador? ¿Por qué dijo eso? Le dice. Y me llamó tanto la atención, hermano y hermana, la palabra que dijo el hombre, el chofer. Señor, le dijo, el pájaro por las plumas se conoce. Dice que le dijo, fíjese hermano. Nosotros, hermano, somos gente distinguida delante del mundo, hermano. El mundo nos conoce, que somos hijos de Dios, porque andamos como él anduvo, porque pensamos como él anduvo. Oiga, hermano, porque hablamos como él habla. Y Juan dice, oiga, solo se lo voy a aceptar. Juan capítulo 3, versículo 30 dice, es necesario que él crezca y que yo mengue, hermano. Que se mire más Cristo en nosotros que el hombre terrenal, ¿verdad? Que el hombre carnal, oiga, hermana. Que la mujer carnal es necesario que Cristo crezca en nosotros. Y el hombre terrenal, que somos nosotros, mengue en nuestra vida. Gracias, le damos a Dios, hermano y hermana, por estas otras palabras que el Señor nos ha concedido. Y que el Señor quiera bendecirla en nuestros corazones.